Hola, mi nombre es Ileana Soto, soy abogada de inmigración aquí en Union Law Group. Un poquito de mi historia empieza más bien con mi familia. Mis papás son inmigrantes de México, mi mamá viene de Guanajuato y mi papá viene de Durango. Los dos vinieron aquí a los Estados Unidos cuando estaban bien jóvenes y tenían la meta de tener una familia establecida que tenían oportunidades mejores que ellos tenían ahí en México. Y ahora, pues, ellos me enseñaron o me contaron su historia de inmigración cuando tenía como 16 años. Y es cuando me di cuenta que como abogada quería practicar inmigración porque si mis papás pudieron beneficiar de estar aquí en los Estados Unidos, yo quería ayudar a las otras familias que quieren hacer lo mismo. Ya cuando empecé en la Escuela de Leyes, me encantó lo de negocios también. Es cuando investigué cómo es que podía hacer inmigración y también negocios juntos. Inmigración corporativa es lo que descubrí y dije, ok, esto es lo que quiero hacer porque es las dos cosas que me encantan estudiar y practicar. Y ahora, pues, también puedo ayudar a una persona que tiene negocio a estar aquí en los Estados Unidos y no nomás a ellos y los negocios, pero a sus familias también. He observado que los inmigrantes que vienen a trabajar a las empresas aquí en los Estados Unidos son bien trabajadores y determinados también. Y junto con ellos, las empresas también crecen. Esos inmigrantes vienen a buscar oportunidades que no tienen en sus países y también buscar prosperidad para ellos y sus familias. Yo soy Iliana Soto, abogada de inmigración corporativa, y yo te puedo ayudar a hacer tu sueño una realidad.